Entonces, como una revelación del cielo, veo el maldito Ray. Con mi última energía, salto hacia el Ray. Los moquitos más gordos que baldo y las monetas juntos, se empiezan a asustar. Pero no voy a escapar, porque por fin la tela moquistera está a mi favor. Que música épica, las estrellas, las galaxias, los planetas, el escenario, se alinearon para mí. Para acabar esta guerra. Empiezo a tirar el Ray por todos lados. Para allá, para acá, en mi cara, en mi boca, no dejé ninguna. Y así, tirado en el suelo, levantando mi puño, terminé ganando.